El siguiente espacio llega a usted por gentileza de Médica Uruguaya, la salud que avanza. Y bueno, principio tienen las cosas y vamos a ir repasando poco a poco lo de este Universal. Vamos ya en este bloque a hablar de la primera final, vamos a hablar de la primera o sería la segunda final de Universal frente a River Plate, esa que gana, esa que le posibilita a Universal torcer la última y definitiva, esa final que le dice a Universal vos podés, esa es la gran final. El 2 a 1 frente a un River, después de ir perdiendo 1 a 0, el equipo de Alviverde lo da vuelta y conquista esa victoria que a la postre le permite llegar a la gran final. Arrancamos con esa y después seguimos repasando el año Alviverde. Y comienza el fútbol, movió River. Nassabal que la juega a la izquierda, se viene con la pelota Germán Santisteban, el pase al medio vino para Juan Pablo Guardado, otra vez con Santisteban, para Juan Pablo Guardado, no pudo sacarla ahí el jugador Chinoria. Chinoria la jugó para Leandro Méndez, escapa de 2, se viene Leandro, escapa, falta, falta, falta y se viene la amarilla para Denny Rodríguez, falta dura entrada, apareció Leandro Méndez con su drible en característico. Pero hay otros que cabecean muy bien, viene el remate al arco Doglio, sin problemas, el arquero se queda con la pelotita. Se apoya Enginoria, este que la manda para Vázquez, deprima Vázquez, se la lleva, arrancó Vázquez, va Vázquez, va Vázquez, se mete en el área, ah, buen quite de Manuel Illada. Perfecta la contención ahí por parte del zaguero de River. Surge bien ahora Illada, el toque para Ramos, hay falta de Bravo, falta de Bravo, entró duro Claudio ahí. Sí, el entró duro, había pasado bien Ramos, puede haber sido amarilla perfectamente también, dijo que no el árbitro en esta. A O'Neill, O'Neill deprima para Guardado, se mete Guardado, se revaló Guardado ahí cuando intentaba meterse al área. La manda arriba Cerdeiro, la llevó Bravo, Bravo para Vázquez, se viene Vázquez, va a quedar mano a mano con Illada, va Vázquez, que poca gente de Universal acompaña. Bueno, hay córner ahora, o no, cobró una falta. Ah, va a sacar la amarilla para quién es. A ver. Sí, para Ramos por un full acá en la mitad de la cancha contra Claudio Bravo cuando recién arrancaba la jugada, la paró muy bien el número 21 y se lo llevó puesto Ramos. Bastante rápida fue la jugada, lo vio Brajul, lo fichó enseguida, le terminó sacando la tarjeta al número 7 y quedó bastante sentido Claudio Bravo. La viene a tomar ahora Gonzalo Nazabal, se viene Nazabal con el balón, arranca Gonzalo Nazabal, si la pasan para Jerónimo puede ser, viene para Jerónimo Suárez, está buscando el área, el toque para Juan Pablo, está... ¡Gol! 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 ¡Gol de River! Le dije, si la pasan para este lado se viene Jerónimo y este lo pone en carrera Juan Pablo Guardado que anda en un nivel espectacular, definió notable, la vi venir, esa pelota era gol, sí señor, gana River 1 a 0 Juan Pablo Guardado Y en la primer jugada de peligro regal que tuvo el partido la mandó a guardar Guardado Gran pase de Jerónimo Suárez, se descolgó, de defensa ataque, un contragolpe párbaro sacó River apareció por este lado solo Jerónimo Suárez, se la tocó para Guardado que se puso nervioso, la puso contra el palo lejos del alcance del arquero, gana River es muy peligroso Guardado arriba, se descuidó por un momento universal y apareció el gol de River, llegó tocando el golazo de River, gana 1 a 0 y quiere dar la vuelta hoy el pase es para Méndez, Méndez con el centro, Vázquez que va ni Vázquez ni Denny Rodríguez la pudo sacar, ya lo va a hacer Gianluca Sacco, gana River 1 a 0 el toque para Claudio Bravo, Bravo que manda al centro, sale Doglio, se le escapó a Doglio, lo tiene Vázquez, está gol de universal, apareció Vázquez, estaba ahí a lo goleador, a lo pescador, el error del arquero y de la defensadora de River y puso la patita para que esa pelota entrara al arco, empata en el momento justo, exacto universal, Vázquez pasaron solo 4 minutos, 4 minutos de que abriera la cuenta a River para que venga el empate un centro, llovidísimo, que todo el mundo pensó que se iba a quedar a las manos de Doglio porque ha hecho un gran campeonato, porque ha hecho unas grandes finales, pero se equivocó se equivocó en esta y le costó carísimo empata universal, 1 a 1, cosa de goleadores estuvo ahí para aprovechar el único error que tuvo el golero en esta serie de definiciones Nassaval, el centro, la peinaba Ginoria, escorna, no, lo evita Marquez y se queda con la pelota al arquero, Ginoria que la juega para Gianluca, se viene Gianluca, saco, el toque para Méndez Méndez para abajo, bravo, bravo con el centro, la saca ahora Hillada, la viene a buscar Nassaval hay falta de Gasco, hay falta de Gasco, muy clara la falta, muy clara tiro libre para arriba, lo marca Pérez, la tiene siempre Cerdeiro, quiere escapar, escapa Cerdeiro notable, el toque ahora, viene para Brito, Brito con el centro, pasado, Ballinori, el cabezazo está gol, 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 de Unibor Rosal, el ruso me equivoqué de pelado, sí, pero qué, fue con la peladita el ruso apareció, a espalda de la defensa de River y de cabeza, dije está, sí, estuvo nomás, el gol del ruso, Carlos Lechini, pasa a ganar Universal ahora, 2 a 1, en la azotea estuvo, en la peladita del ruso. Universal que tiene la obligación de ganar, lo puede dar vuelta, lo acaba de dar vuelta apareció el cabezazo de Lechini, hay que darle medio gol a Cerdeiro, que recuperó una pelota bárbara acá, la aguantó, la aguantó, la aguantó todo lo que pudo, dejó todo ahí en la última pelota, después la agarró Brito, metió el centro, pasado al segundo palo y la cabeza de Lechini, se la cambió de palo a Doglio, gana Universal, lo dio vuelta, sintió el impacto del primer gol River y Universal lo aprovechó, está ganando 2 a 1, lo dio vuelta y vino a cumplir con lo que tiene que cumplir, que es ganar hoy, si no gana hoy Universal sabe que no hay mañana en esta liga mayor. Sale jugando River Play, ahora el que está ganando es el conjunto de Universal por 2 goles a 1. Evolución de mano por parte de Ramos, la busca Juan Pablo Guardado, a ver qué pasa. Ahí amarilla, para Bravo, la tiene ahora otra vez Leandro Méndez, Méndez que la juega con Bravo, Bravo que la manda al área, sale Doglio, se le escapó, ahí falta otra vez debajo y bueno ahí está, la sexta es para la amarilla debajo, ahí va Bravo, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 6, a 5 Si está bien, está bien, está bien, no, 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 eran 5, eran 5, está bien, la veníamos contando fue la tercera en la mitad de la cancha, otra contra la esquina acá y esta es la quinta eran 5 al final, el criterio de la repetición, de la reiteración de faltas eran 5 va a mandar esa pelota Germán Santisteban, se mueve Jerónimo Suárez pero viene para Pérez Pérez que manda al centro, sale Márquez, salió Márquez y O'Neill cayó como desplomado al área cayó como desplomado O'Neill, no vi lo que pasó ahí No, se quejó, dio un golpe me parece O'Neill en el principio, quedó como reclamando después quedó tirado ahí en el pecho me parece Habilitado Vázquez, se quiere meter, escapó Vázquez, engancha Vázquez piden penal, para mí hubo una mano, sí, para mí hubo una mano no dice nada Spinelli, hace señas de que no, para mí hubo una mano para mí hubo una mano, yo seguí con la jugada pero me quedó esa de Universal para mí hubo una mano de Denny Rodríguez sí, hubo una mano bastante lejos del cuerpo de Denny Rodríguez que en primera instancia yo le iba a decir, lo viene agarrando, lo venía agarrando Vázquez cuando Vázquez le hace el sombrerito, digamos, le pega en la mano que no la tenía cerca del cuerpo ni nada que se le parezca, estaba bastante alejado, me pareció sí que era penal Gasco que la juega ahora, para Abrán que le pega al arco, fuera, saque de meta es para el equipo de Río viene el centro, señoras y señores, acaba de terminar la primera parte gana Universal, 2 a 1, con goles de Ecuador Vázquez y de Lechini había abierto el marcador, guardado para el equipo de Río con Coca-Cola retornable podés darte el gusto de disfrutar todos los días una comida con alegría porque solo pagás el contenido Coca-Cola retornable, más conveniente todos los días comienza el segundo tiempo ahí la tiene Gianluca Sacco manda el balón buscando a Vázquez se va Vázquez, lo marque Yada, bien en la marque Yada lo presiona Vázquez, se la roba Vázquez, le queda para Méndez la domina Méndez Méndez viene Méndez lo marca Denis Rodríguez ahí lateral es para River, dijo el árbitro la saca Ginoria se la lleva Pérez marca firme abajo Gianluca Sacco la tiraron para Vázquez Vázquez, escapa se la llevó Vázquez arrancó Vázquez, lo sigue Denis Rodríguez llega a Vázquez trabado trabó justo ahí el jugador Yada, buena llegada de Vázquez trepa y gana Gasco la pelota le queda en poder ahora Brand Méndez para Bravo se viene Bravo Bravo que busca pase toca para Méndez Méndez el pase para Brito le pegó al arco cruzada ahí afuera Anichas se fue esa pelota arranca Bravo tocó para Méndez Méndez para Bravo se apuró me parece Méndez ay falta falta, falta, falta falta de Pérez falta de Pérez llegó tarde Pérez justo aparece ahí Méndez y hay un buen tiro libre para River para Universal va a ir Cerdeiro tiró al arco Doglio Doglio la manda al córner buen tiro libre buena atajada sí, un muy buen remate de Cerdeiro una muy buena atajada de Doglio la recupera ahora Pérez Pérez fuera se ha quedé de meta Santi Esteban la dejó corta fueron los dos muy mal muy mal se llevó la peor parte el jugador de Universal pero Pérez fue mal y también le tiró muy mal la patita ahí amarilla para Pérez sí, fueron los dos bastante mal el que llegó más tarde fue Pérez que se termina llevando puesto al hombre de Universal que sintió el impacto ahí se termina llevando la amarilla pero es que lo puede condicionar a Mauricio Pérez ahí el único hombre de la función defensiva ahí en la mitad de la cancha ahí el remate de Vázquez Vázquez remataba bien Doglio ahora el zurdazo que sacaba Vázquez Gonzalo Nazabay con el centro al área el cabezazo de Donil el toque atrás Jerónimo Marquez 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 pero cómo ganó Unil por arriba sí, saltó más alto que todos el número 9 Onil ganó bien el cabezazo se fue abriendo la pelota aparecía guardado por el fondo después intentó la chilena Suárez que quedó en las manos del arquero pero bueno se aproximó Ríver hacía rato largo que no llegaba al arco Jerónimo Suárez el pase el centro de Nazabal Onil saque de meta para el equipo universal otra vez ganó Onil por arriba va a salir el arquero ya le pega Alejandro Márquez la va a buscar Fabricio Martínez la ganó Vázquez se frena con la pelota y se la llevó Vázquez la dejó para Bravo Bravo para Martínez está solo Martínez está gol no 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 Javier Rodríguez para mí se equivoca Javier Rodríguez para mí no hay posición adelantada de Fabricio Martínez después definía notable si me pareció exactamente lo mismo pareció que partía en posición habilitada el número 18 del conjunto universal después la colgaba del ángulo con una sutileza bárbara por arriba de W la colgaba del ángulo era un golazo dijo que no línea me parece que le erró me parece que le erró tiene sola Bravo notable Visco para Bravo 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 que escapa se viene Bravo habilitado estaba Martínez si Martínez está habilitado por arriba por arriba tatatatata gol pegó en el palo pegó en el palo no table carambola 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 el palo increíble lo que hizo Fabricio Martínez que con otra sutileza por encima del golero casi hace lo mismo que hizo en la jugada anterior que viene Vázquez ahora arranca el equipo de universal busca el tercero el golpe de Nota lo tiene Vico Vico que se engancha la pierde la recupera la tiene siempre Vico estaba adelantado ahora quiso escapar y se la llevaron nomás se la llevaron bueno pero volviendo notable lo de Fabricio Martínez esta vez se la picó por arriba el golero pegó en el palo desde el volante al izquierdo después en el derecho y se terminó quedando con la pelota del arquero gran jugada del 18 y ahora se viene Riven está y se lo perdió Emiliano Gutiérrez se lo perdió Emiliano Gutiérrez la calzó muy de abajo cuando salía Mar que bueno no da respiro este partido ahora este momento ha sido intenso el tiro de esquina lo va a hacer Juan Pablo Guardado viene del centro va por arriba la busca Bonil la busca Jerónimo la roba Bravo se la quiso llevar Bravo gana Santi Esteban la perdió Santi Esteban se la gana Bravo la pide Martínez viene para Martínez otra vez para Bravo por el otro lado pica Vico viene la pelota para Mauro ahí la tiene Mauro Mauro que prepara sacó el disparo uy estaba adelantado ahí buen intento de Vico la pide Guardado viene para Guardado está en el área Guardado quiere escapar Guardado lo marca le escapa Guardado viene el centro va a Unil de cabeza saque de metro del conjunto de arriba apareció bien para Itodoblio esta vez falta de Pérez bueno Pérez para mí bueno está revelado fue una falta dura de abajo de atrás le entró durísimo es para tarjeta Márquez y ya sacó Márquez señoras y señores Universal ha ganado Universal y de esta manera habrá tercera y definitiva final de la Liga Mayor sí señor Universal ganó 2 a 1 se paró mejor en el partido y pudo lograr el objetivo que tenía que era lograr esta tercera final que será el domingo donde River y Universal se volverán a ver las caras este espacio llegó a usted por gentileza de Médica Uruguaya la salud que avanza